Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, ahora listo Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, Abiquía Oromía, Abiquía Oromía, Oromía, Abiquía Oromía, Abiquía Oromía Oromía Cololoco, Colterrico, Colomoco, Coltaroco, Inazofna, Mariana, Nagafaya, Waliana, Dagaquesa, Amangquesa, Mujabiya, Nadagesa, Sumanjate, Namakesa, Calcape Tulke, Oromian Halaliz, Halaliz, Oh, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!